Cuba, entre las peores autocracias cerradas del mundo. Cuba y Haití son consideradas las únicas autocracias cerradas del continente, mientras que Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Guatemala son consideradas autocracias electorales. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones y en los comentarios comenzamos. Cuba se ubica entre las peores autocracias cerradas del mundo, según el Índice de Democracia de 2023 de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. La isla se sitúa en el puesto 164 de la lista junto a otros legímenes como Corea del Norte, China y Arabia Saudí, entre muchos otros. El reporte anual del Instituto BIDEM de esta institución académica llega a esta conclusión respecto a Cuba, teniendo en cuenta los índices de democracia liberal y electoral, así como los componentes liberales, igualitarios, participativos y deliberativos con respecto a América Latina. El informe arroja que el 83% de los habitantes residen democracias electorales que no llegan a ser democracias liberales, como son los casos de Argentina, Colombia y México. Asimismo, el 12% de los habitantes de la región padece de autocracias en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela o El Salvador. No obstante, Cuba y Haití aparecen como las únicas autocracias cerradas del continente, mientras que Nicaragua, Venezuela, El Salvador o Guatemala son consideradas autocracias electorales. El reporte de este año registra un aumento sin precedentes de las autocracias en el mundo, que incluye a 42 países y el 43% de la población mundial, con respecto a los 33 países en el 36% de la población que entró en esta categoría durante el año 2022. Dinamarca, Suecia y Noruega residen en la lista de democracias liberales, mientras que Costa Rica, Chile, Uruguay son los mejores países latinoamericanos en la lista. Este año, el número de países democráticos cayó a 14, lo que incluye solo el 2% de la población mundial. En 2022, Cuba apareció como el segundo peor índice de democracia en América Latina, solo superada por Venezuela, de acuerdo con el informe del Centro de Estudios Internacional de la Constituycia Universidad Católica de Chile, calificó a Cuba como el peor país de la región latinoamericana y caribeña. La investigación reflejó indicadores como los problemas de gobernabilidad y la debilidad institucional en cada nación del continente, los ocasionados por la corrupción o los efectos de la rivalidad estratégica con Estados Unidos y China. Siguiendo con las noticias, Cuba siglo XXI, CAESA ahoga a los emprendedores de la isla, porque el régimen creó una nueva categoría de emprendimientos, MIPIMES en Cuba. En vez de consolidar los que ya operaban bajo la licencia de trabajo por cuenta propia, para ello, solo tendría que permitirle a los propietarios registrar sus negocios como propiedad con personalidad jurídica, exportar e importar directamente. Siendo genuinamente privados y autónomos con respecto al Estado cubano, podrían incluso recibir inversiones desde Estados Unidos. La pregunta es inevitable ante las cifras que ofrece Dosier, el emprendimiento en Cuba asfixiado por CAESA, que da a conocer la ONG Cuba siglo XXI. Las 6161 MIPIMES registradas a inicios de 2023, representan solo el 1% de la cifra de emprendedores que había en el 2016. Incluso el ratio puede ser menor, porque de total de MIPIMES, 3332 son de nueva creación, 3.310 eran DCP preexistentes, porque entonces no elevar el rango de MIPIMES, incluyendo sus privilegios a todas las decenas de miles de cuentapropistas que quedan excluidos de recibir ese tratamiento. Para Cuba siglo XXI, la respuesta es simple, con las MIPIMES no se desea fortalecer al emprendedor privado, sino crear artificialmente una clase media dependiente del conglomerado militar CAESA y cuyos propietarios sean elegidos entre familias menos afortunadas de los oligarcas, represores en retiro y miembros de las brigadas paramilitares de respuesta rápida. La nueva ley de MIPIMES fue diseñada para direccionar las empresas estatales, crear una estructura empresarial en su mayoría manejada por oligarcas y personas afines a la dictadura, con el objetivo de atraer una inversión extranjera y burlar el embargo norteamericano, dice el dossier, que es el resultado de una investigación realizada con apoyo de Havana Consulting Group, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana y las contribuciones en un grupo de periodistas independientes. La investigación también desmonta la narrativa oficial, que muchos creen dentro y fuera de Cuba, de que fueron las restricciones impuestas por la ministra de Trump en Estados Unidos, las que marcaron el declive de los negocios privados cubanos y que un nuevo deshielo los haría florecer nuevamente. Y otra vez, las cifras hablan para demostrar el crecimiento del sector privado en Cuba en 7 años para superar con preces a la estatal, eso era algo que el régimen no podía permitir. En 7 años, la capacidad de hospedaje del sector privado creció un 268 por ciento frente al pobre crecimiento del 3 por ciento del sector estatal. El privado contaba en 2016 con unas 59.602 habitaciones, mientras que las cadenas hoteleras administradas por el estado, incluidas las que tiene Gaesa, tenían una capacidad de 66.973 habitaciones, revela la investigación. En el mismo periodo, la gastronomía en el sector privado cubano creció en un descomunal 427 por ciento, mientras que el sector estatal se produjo una contracción de 38.54 por ciento. En septiembre del 2016 habían registradas 57.678 licencias activas para ejercer la actividad de elaboración y venta de alimentos en sus diversas modalidades. Cabe destacar que, 1.712 eran restaurantes paladares y 7.909 eran cafeterías, para un total de 9.612 unidades. En 2016 el sector estatal disponía de 3.295 taxis y 7.840 unibus para dar cobertura a la demanda de transporte de pasajeros en Cuba. Además, tenía en su nómina unos 8.500 automóviles para la renta al turismo, cifra insuficiente para la alta demanda que tenía el mercado. En el caso de los taxis, de 2010 a 2016 el sector privado tuvo un crecimiento de 123 por ciento, superior al 25.2 por ciento del sector estatal. En 2016 el número de taxis del sector privado, 1.034, superaba 3.4 veces a las empresas estatales, 4.125. En 2016 habían 535.000 licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, TCP. Es decir, más de medio millón de personas trabajaban en el sector privado de forma oficial mediante esas licencias. Ante ese panorama, el régimen cubano le puso freno al sector privado. A partir de 2016 no se emitieron más licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia y se detuvo la creación de las nuevas CNA, cooperativas no agropecuarias, dice la ONG y señala directamente al difunto Luis Alberto Rodríguez López Calleja como el responsable para parar la refugia antes de que ganara Donald Trump la presidencia en Estados Unidos. Pero Cuba siglo XXI también les advierte a quienes están a frente de las MIPIMES que, por mucha cercanía que tengan con el régimen cubano, nunca podrán equipararse a los inversores extranjeros. Las empresas extranjeras que operan en la zona especial del Mariel tienen 0% de impuestos sobre las utilidades por 10 años, tienen 0% de impuestos sobre las ventas o servicios durante el primer año y posteriormente solo el 1%. Tienen 0% de impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo y la contribución al desarrollo local. Tienen 0% de impuesto aduanero para la importación de medios, equipos y bienes con destino al proceso inversionista. En cambio, las MIPIMES no reciben igual trato que el empresario extranjero, por muy vinculada que esté al entorno gubernamental, tienen que pagar impuestos por todos esos elementos citados, además de un 35% de utilidades, un 20% por las exportaciones e importaciones y otros más. En ese escenario, la ONG alerta que la política de pretendido engagement con el pueblo cubano que está trazando la administración de Joe Biden tropieza con la colosal barrera de la inexistencia de un verdadero sector privado en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el fin.